Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal otro episodio de Kimon Escarlata Estamos en directo y vamos a hacer la revancha contra el penúltimo líder, no, el tercero y último líder Fuko, líder de tipo agua, estamos ya aquí y ya sabéis que como lo hago en directo en Twitch Justamente estas cositas, siempre pongo una apuesta, la gente apuesta y la apuesta de ahora era Si, Vaporeon puede contra el primer Pokémon del siguiente líder, o sea, la cosa era quién gana, si Vaporeon o el primer Pokémon de Fuko Que por cierto no sé cuál es, la verdad no lo he mirado, pero bueno, literalmente el 97% ha apostado a que el primer Pokémon de Fuko Solamente un 3% ha apostado a que Vaporeon, que pasa, que Vaporeon literalmente está a 10 niveles más que el Pokémon de Fuko Porque creo que va a estar al nivel 65 o 60 o algo así, o sea que literalmente Vaporeon saca muchos niveles Y Vaporeon no tiene mal muset, tiene su rayo hielo o la sombra Y tiene la habilidad absorbe agua Tiene la habilidad absorbe agua, como le hagan algo de tipo agua sí que os vais a reír Como le hagan algo de tipo agua sí que os vais a reír Entonces, como literalmente, como Vaporeon se haga al primer Pokémon del líder, en mi chat va a haber drama Bueno, luego va a haber una persona o dos, que no sé los que han votado a que sí Creo que es una persona solo la que ha votado a que sí Esa persona va a estar de triunfos, o sea, esa persona va a estar de triunfos Claro, yo creo que la gente en el chat no contaba con los niveles, ¿sabes? No se ha parado a mirar los niveles, solamente ha mirado que Vaporeon es mal Pokémon O sea, en este Loki la verdad que Vaporeon mucho no me ha ayudado, ¿vale? Entonces creo que solamente han mirado por eso y no han mirado ni por los niveles Ni por los ataques que tenía nuestro querido Vaporeon Ni por la habilidad que tenía, entonces, ojito, que se puede venir Fuko, nos vamos a pegar, nos vamos a pegar Pero ojito, lo que haces, tienes un chat de Twitch enfadado, ¿eh? O sea, ojito Dice, adelante, pase, bienvenido al gimnasio de Ciudad Cantara Tela Marinera, mira quien está aquí, esperaba a otra persona, si te soy sincero ¿La Supercampeona? Dice, oh, ya veo Esto ha sido idea suya, te han enviado Ságera, entonces Ah, parece que fue ayer cuando ibas por intentando pescar medallas Y ahora, mírate, ya tienes el rango de campeona Eres como esos Pokémon que parece que no hacen más que salpicar Pero luego se convierten en auténticas bestias pardas Todo un pet gordo, sí señor Ahora la alumna aventajada quiere poner a prueba la magnitud de mi fuerza No es así, bueno, regéen con un restaurante Así que estoy, estoy más que acostumbrada a críticas y evaluaciones ¿Lista para comprobar si tengo lo que hay que tener para ser líder de gimnasio? Of course Ah, si me gusta, acompáñame En el chat te están diciendo como Tengo fe, pero no tienen fe en mí Sino tienen fe en que va a perder El Vaporeon, ¿vale? Ay, de verdad Venga, Vaporeon Tienes literalmente a todo un chat de Twitch Y a todo un canal de YouTube No es que sea muy grande mi canal de YouTube Ni mi canal de Twitch Pero tienes a todo el mundo pendientes a Lo que tú hagas ahora, ¿vale? O sea, mucha presión Desde que me conseguiste que ya salgas en la subasta En los platos tiene un éxito tremendo Te agradezco como te lo curraste Aunque no esperaría menos de todo una campeona Que me aspen sin trabajar en este adremio No hace que uno conozca a toda clase de gente Desde torbellinos imparables como tú Hasta otros que se complacen En nadar en aguas estancadas Los mayores tendemos a lo segundo Pero a mí esto me parece un latazo de aupa El frío fluye hasta unirse al océano Se evapora y asciende en forma de nube Y cae de nuevo como la lluvia que ha reciado Soy Fuku, el chef torrencial Cambiante como el agua misma Ven y compruébalo Venga, chicos, se viene, ¿eh? Se viene Vaporeon ha sido el peor de todo el equipo A lo largo de nuestra travesía por Paldea Pero literalmente tienes a un chat entero Pendiente a ti Y tengo que decir que La gente creo que se va a joder fuertemente Y os voy a explicar el porqué El pescado ese feo El beluza o algo así Sí, el beluza Es agua psíquico Y mirad qué ataque tiene el Vaporeon Mirad qué ataque tiene el Vaporeon Madre mía la gente del chat ¿Cómo utilizar ahora? Los que han apostado hoy, no La bola sombra Es que de un golpe no lo mata Pero de dos sí Chicos, a no ser que one shot el beluza Psico corte, a no ser que one shot Ay, chicos Ay, chicos No me lo puedo creer Que el 3% se va a llevar los puntos No me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer, chavales No me lo podría llegar a creer Increíble ¿Qué le hago yo al Pelipper, por cierto? ¿Qué le hago yo al Pelipper, por cierto? Voy a sacar al Tinkatón Madre mía Madre mía Creo que literalmente hay una persona Que ha apostado al sí Y es Christy Christy DR Y dice Ole, puntos for me Sí, sí, sí Es que literalmente te llevas todos los puntos Porque tú eres la única Que ha votado A que el Vaporeon aguanta Madre mía, tú Madre mía Se acaba de forrar Se acaba de forrar Se acaba de forrar, tío Se acaba de forrar Dice Dice Era de un golpe, ¿no? No, no Era de a ver quién ganaba En plan Si el Vaporeon O el primer Pokémon del Del líder Madre mía Christy ahora mismo está forradísima A unos niveles Que me da susto, ¿eh? Que por cierto Una cosa Una cosa voy a decir Una cosa voy a decir Y es que En los puntos del canal He puesto Como que por 5.000 puntos La persona puede canjear Que quiere el mote de un Pokémon Literalmente Si Si venís 5.000 puntos Podéis elegir un mote Y podéis elegir perfectamente Por ejemplo El mote de un Shiny ¿Sabéis? O sea Christy ya está cerca Christy está bastante cerca Del mote de Shiny Entonces Porque son 5.000 puntos Y Y Y ella ahora por lo menos Tiene 1.000 O sea, ojito Por lo menos tiene 1.000 Vale Klawitzer Ya vamos a cambiar Ya vamos a meter a Mioscarada Y que haga Ramotruco Que haga Ramotruco Ya sabéis que Bueno Truco floral Pero en este canal Es Ramotruco Es un ataque Fortísimo Que siempre hace crítico O sea Una locura de ataque Una absoluta Locura de ataque Una absoluta Locura de ataque Vea Ramotruco Lo matará De un golpe Si Madre mía Es que el Mioscarada Aquí se lo hace Vamos De una manera Increíble Se lo hace De una manera Absolutamente Increíble Vale Wugtrio Mantenemos Wugtrio Era agua puro ¿No? Y claro Pienso en el Dugtrio Y digo Ah, agua tierra Pero no, no, no Es agua puro Es agua puro Le agarramos Truco Ramotruco Que es crítico Como siempre Ya sabéis Siempre crítico Y creo que ya le debería De quedar un Pokémon ¿No? O dos Un Pokémon o dos Que era Bominable Vale Este es su último Pokémon Porque lo va a teracristalizar Sabéis que este Pokémon En verdad No sé si es Lucha Hielo O si es solamente Lucha Siempre me equivoco Eh Pero ahora lo va a teracristalizar Y se va a volver De tipo agua ¿Vale? Entonces El Ramotruco De Crabobine Y Volterra Cristalízate Si la ola Que arrasa A sus adversarios Lo malo Que este Pokémon Puede pegarme Ataques de tipo Hielo Porque tiene obviamente Ataques de tipo Hielo Pero bueno Yo confío Mi escarada Me agarramos A Epu Y ala El Crabominable Fuera Y vamos a derrotar A otro líder Ya nos quedan solamente Dos Increíble Ya nos quedan solamente De tipo normal Que no me acuerdo Como se llamaba Y la de tipo fantasma Que tampoco me acuerdo Como se llamaba La verdad Para que te voy a mentir No me acuerdo Como se llamaba Ninguno de los dos Pero es que han solamente Esos dos Y terminamos Literalmente El posgue Bueno Y tenemos que hacer La liga Esa otra Esta derrota Ha sido como un chapuzón En aguas frescas Me ha dejado como nuevo Nos da 11.000 dólares O pokecuartos Se llaman No hay una forma De cortar el bacalao No me extraña Que la super te tenga En alta estima Todo un pedagordo Si señor Las corrientes Más fuertes Arrasan Y revuelven Todo su paso Y causan un impacto Indeleble En el entorno Para bien o para mal De ahí que sea tan importante Tener amigos Que pertenezcan a tu lado Contra bien de marido El vigor De juventud Que desprendes Ha hecho que mi motivación Crees que se desborde Como las aguas De una riada La próxima vez que veas A Sájira Hazle saber que Fuku Es ahora más torrencial Que nunca Cuento contigo joven Y ven a verme Cuando quieras Siempre serás bienvenida Ojito 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 Literalmente Vaporeon Callando bocas Vaporeon Que ha sido un mierda En todo En todo Paldea Ahora Bueno Carrilea o no Pero Pero ojito 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 Pues nada chicos Vamos a dejar Este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Puedes dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Si os podéis suscribir Nada chicos De verdad Nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego